Sigo Detrás de una canción que pueda deshacer las piedras del camino Que me devuelva al sur aquel atardecer a todo lo vivido Que pueda resolver lo que hay bajo la piel sin derramar el vino Por eso sigo, 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 sigo Poniendo al corazón como testigo Haciendo todo por amor sin más motivo Por eso sigo, 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 sigo Voy convirtiendo en huracán un remolino Despilfarrándome la voz con tanto ruido Por eso sigo Vivo, tan solo un aprendiz Dispuesta a descubrir lo que aún no he comprendido Sabiéndome feliz después de verte a ti sintiéndolo conmigo Lo que hay entre tú y yo no entiende de por qué si nos mantiene unidos Por eso sigo, 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 sigo Poniendo al corazón como testigo Haciendo todo por amor sin más motivo Por eso sigo, 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 sigo Voy convirtiendo en huracán un remolino Despilfarrándome la voz con tanto ruido Da igual si fue casualidad o fue el destino Por eso sigo, 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 sigo Cada lugar donde canté viene conmigo Y me ha robado el corazón Por eso sigo, por eso sigo, por eso sigo Siga, sigo, sigo, sigo Sigo, 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 sigo Oh, 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 oh